Buenas tardes. Agradezco la presencia de las compañeras y compañeros diputados, invitados, invitadas, personal de esta legislatura, medios de comunicación y público en general. Nos encontramos en este hermoso vestíbulo, en el inicio de las mesas de análisis para la construcción de una nueva ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Me encuentro contenta de ser invitada a esta mesa de análisis para la construcción de una nueva ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Celebro que exista esta oportunidad de intercambio de experiencias que permite recopilar las propuestas que se generen entre los diputados que integran esta legislatura con la finalidad de construir un nuevo ordenamiento que atienda las necesidades, el funcionamiento y la organización del Poder Legislativo. Que el intercambio de ideas, propuestas, se vean fortalecidas por la experiencia y por la legitimidad, redundando en la creación de un nuevo ordenamiento que regule con organización, estructura y funcionamiento el Poder Legislativo de este Estado. Espero que todas las voces de quienes integramos esta décima séptima legislatura sean escuchadas, sin importar si se pertenece a un grupo minoritario o mayoritario, porque cada uno de quienes estamos aquí representamos diferentes sectores, diversidades de la población quintanarroense y ninguna de ellas es menos importante. Que las reformas sean impulsadas para procurar un Estado más democrático y no sean un obstáculo para que las actividades legislativas impidan el ejercicio de nuestra encomienda. Finalmente, me permito expresar que brindaré mi mayor esfuerzo para participar y enriquecer los trabajos legislativos para que cada uno de nosotros obtengamos una nueva forma legislativa a la altura de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.